La gente dura, que lo que, etc, etc, que lo que, Jay Silva en la casa, Wanda, oye, Pura candela, mi hermano, se prendió la fiesta temprano, Tengo a la chula bailoteando, derritiéndose como un helado, Eso me pone bellaco, esto le llega a tal caco, Me la llevo a comer taco, ando con cuidado por si acaso, Ando prendido por si acaso, todo con él fue un fracaso, Todo con él fue un atraso, tú sabes que yo te lo traspaso, Sin duda le pego el lazo, y ya me dio un galletazo, Eso con ella es bacano, eso con ella es bien caro, Ando en el tato de trama, 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 Sonomenonononoononoononoonoononoomono Huracan pura candela Pura candela mermo Eso con ella es bien caro, pura candela mi hermano Se prendió la fiesta temprano, tengo a la chula bailoteando Derritiéndose como un helado, eso me pone bellaco Esto le llega hasta el caco, me la llevo a comer taco Ando con cuidado por si acaso, ando prendido por si acaso Todo con él fue un fracaso, todo con él fue un atraso Tú sabes que yo te lo traspaso, sin duda le pego el lazo Y ya me dio un galletazo, eso con ella es bacano Eso con ella es bien caro También en el tapio de clara, también en el tapio de clara También en el tapio de clara, también en el tapio de clara Soño, 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 soño Pura candela Pura candela, mermano Pura candela, mermano Pura candela, mermano